¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? El día de hoy les traemos una sorpresa para todos. Él nunca sale, pero es el otro del Garage, por cierto. Ajá, el piloto. El piloto y el que sí se ensucia las manos. Exacto. El que sí se ensucia las manos. Pero bueno, como ya sabían, teníamos la Bronco. La hemos preparado para ruta lo más que hemos podido. Podemos considerar que era una versión 1.5 de la Bronco original que nos había llegado. Y ahora ya la vamos a upgradear y hacerle un 2.0. Va a ser un cambio totalmente radical. Bienvenidos al Garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Se le va a cambiar todo un body kit de 2 pulgadas de ancho, salpicaderas delanteras, salpicaderas traseras y nada más para que vean el cofre. Pásate, Poncho, si quieres. No, no, no. ¿No? Ok. Esto es fibra. Para que sepan, esto es fibra. Fibra de vidrio. Se le va a hacer cambio de color, de prácticamente todo. Sí. Esto es fibra de vidrio. Obviamente existe la opción, al menos en el cofre de fibra de carbono, pero es extremadamente caro y para lo que nosotros queremos no es necesario. Entonces se le va a hacer un cambio de luz completo, como se puedan ver, no tiene parrilla, se le van a cambiar faros, se le van a cambiar defensa, se le van a poner más luces y remover otras luces. Entonces, aquí, si quieren, tenemos a Toño, nuestro eléctrico experto, cableando todos los sensores para la defensa trasera. Ya que nos lleguen las luces de la defensa delantera, empezamos a trabajar con la defensa delantera. Pero, como pueden ver, esta es la que ahorita vamos a poner. Vamos a ver aquí, ok. Entonces, eso ya lo habíamos hecho, pero estamos grabando en desorden. En desorden. Este es lo original, lleva su flair también aquí de 5 pulgadas. A mí no me interesaba que fuera tan ancha, porque en la ruta rosa contra las paredes. Entonces, le vamos a poner esta. Ok. Aquí tenemos toda la parrilla. La parrilla, la parte que va entre el cofre y la parrilla. Un gotito. Todas las piezas. La gente te va a decir que le pongas un cartón. Se le va a... Todavía falta afinar las piezas, ¿eh? Entonces, las piezas vienen muy bien, pero se les tiene que dar una pequeña arenada, una rezanada en ciertas burbujitas que tiene, en ciertos filitos que tiene de la pieza que se le va a poner. Van a cambiarse también salpicaderas traseras. Se va a cambiar de color totalmente la camioneta. Y aquí estamos preparando ya para la instalación de la defensa trasera. Posiblemente cambien llantas. Tendremos que ver. Estamos trabajando para ver si cambiamos llantas para otra marca. No porque estas no nos hayan salido malas, pero nos gustaría probar otras cosas nuevas. Luzes atrás. Se vienen varias luces atrás. Luzes adelante. Body kit. La suspensión que no han visto también. Pásale para acá. También en secreto, cambiamos brazos de control de arriba y cambiamos a coilovers. Todavía podemos darle más altura. Tenemos unas cuantas vueltas más, pero prácticamente es lo que llevamos hasta ahorita. Ok. O sea, tú tienes, tú tienes, o sea, el tornillo solo ocupa este circulito, ¿no? Pero entonces tú tienes todo esto para poder mover y poder cuadrar la pieza en todos lados. Por eso es que no son nada más el espacio mínimo necesario. Entonces tú tienes juego arriba, abajo, adelante y todo para poder marcar las líneas correctas. En la nueva salpicadera no viene con ningún hoyo hecho. Se toma como guía la salpicadera anterior para decir dónde se le van a hacer los diferentes hoyos y se le va a hacer el hoyo más grande para que igual tenga algo de juego. No tan grande que el tornillo no agarre, pero largo. Entonces yo puedo mover para empujar la pieza y al final poder cuadrar la línea correspondiente. Lo mejor posible y ya lo demás nada más se le va a asentar y afilar la pieza. Pero bueno, de esto... De este lado. De ver así. Ok. Como la bronco clásica. Dejamos faros para poder cuadrar la nueva salpicadera con el faro. Ya tenemos el cofre también para ver la línea y ahora ya podemos quitar. Tú me dices, Lalo. ¿Qué nos falta? Ándale. Arriba. Entonces aquí tenemos la salpicadera original. ¿Qué le hace falta? Una muy buena limpieza. Una muy buena limpieza. El chasis y todo. Llévatela si quieres el agua. Nada más. Toda la tierra que salió, a pesar de que se le da servicio y se limpia y todo eso. Nada más como ejemplo. Vamos a terminar con él y nada más a sobreponerla. ¿Por qué es esta? Esta salpicadera... Bueno, somos distribuidores de Advanced Powerglass Concepts. Y ofrecen tres diferentes body kits. Uno de dos pulgadas, que es este, es el más delgado. Uno de cinco pulgadas. Y uno de ocho pulgadas, que se extiende más o menos por acá. Nosotros elegimos este porque nos gustaría que la Bronco siguiera las líneas clásicas de la Bronco original de los 60s y 70s. Que era una salpicadera igualita a esta. Prácticamente cuadrada. La salpicadera original viene redonda. No tiene ningún tipo de diseño. Una falta de trabajo de Ford para saber qué hacer con una salpicadera. Tanto es así que en las Bronco Heritage y Aeroglades decidieron hacer los flares negros que trae. Cuadrados. En vez de redondos como la salpicadera original. Y con esto, que es la más delgada, igual permitimos que la llanta, que tiene un offset cero, salga más. Y entonces cuando estemos en ruta, la llanta es la que va a pegar. No la salpicadera original con el flare, que varias veces las llegamos a arrancar. Que bueno, les voy a poner el proceso de cómo se cambia la salpicadera. Al rato venimos a ver cómo se cambian las de atrás. Y pues poco a poco vamos a ir adelantando. Y vamos a hacer varios videos de todo el proceso de esto. Esperamos tardar un mes. Dos semanas. Yo espero dos semanas. Si le damos bien, Toño, Lalo y yo. Va. Sale. Pues bueno. Amigos. Ahorita vamos a seguir viendo las cosas. Esperamos les guste y la verdad es que va a ser una bestia en ruta. Regresamos a estar dentro del top 10 de las mejores broncos del país, espero, con esto. No que nos importe estar en el top 10 ni nada, pero las más modificadas, las más padres, las más arregladas. Y recuerden, somos distribuidores de las salpicaderas de todos los Body Kids Advanced Fibergrass Concepts, junto con el cofre, Baja Designs, Trail Racks, Heretic Studios y otras marcas más. Pero lo que vean en esta camioneta lo van a poder adquirir con nosotros. En esta, en Rams, en Jeeps, en todo eso vamos a empezar a modificar autos de ruta, bueno, en general. Y nadie va a conocer en México las broncos más que nosotros.